La RTS va a participar con tres actividades en el foro de este año. Son tres actividades con diversos temas y en diversos formatos que lo que nos facilitan es precisamente eso, la participación de varias personas en los diferentes formatos. Desde una película que vamos a proyectar, a una charla participativa, a un train work que queremos hacer, un train café que queremos hacer en un vagón del tren de los que explotamos.